La ciudad de Nueva York puso en marcha un nuevo centro de atención humanitaria de emergencia para los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. NTN 24 acompañó a las autoridades de la ciudad de Nueva York a un recorrido del centro humanitario. Emprendimos la caminata de reconocimiento del nuevo centro de atención humanitaria en el punto de registro. Aquí, los solicitantes de asilo son identificados como habitantes del refugio y evaluados en su condición física. Prueba de COVID-19 y de enfermedades transmisibles, así como de salud mental, son la norma para el ingreso al centro. Tras el área de registro, ingresamos al primero de los dormitorios y, de entrada, la escena es sobrecogedora. Camas colapsibles estilo campamento reposan alineadas formando hileras casi inalcanzables con la vista. Uno tras otro, recorrimos cuatro dormitorios, cada uno con capacidad para 600 adultos solteros. El refugio de Randall's Island, sin embargo, tendrá un quinto dormitorio cuya construcción está por finalizar. Ya hemos abierto más de 200 espacios para albergar a las personas que vienen llegando a la ciudad de Nueva York migrantes solicitando asilo en el país. Estamos viendo unas 2.500, 3.000 personas llegar semanalmente y este espacio lo estamos abriendo, va a poder acomodar a unas 3.000 personas. Además de baños y duchas, ha sido instalado un comedor tipo casino con servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Servicios adaptados y mejorados con base en la polémica experiencia del albergue construido en esta misma isla en octubre de 2022. Instalación que tras un aluvión de críticas y al no tener el uso previsto, fue desmantelada. Nos orgullece que podemos construir espacios como estos porque son muy amplios y son cómodos, no son espacios permanentes donde va a vivir la gente, por siempre son temporales, son para proveer un nivel de atención básico. Básico, pero no barato. A 20 millones de dólares mensuales asciende el costo de operación que asumirá el gobierno estatal de Nueva York. Este lunes ha sido el primer día de operaciones de nuevo refugio y así ha sido evaluada la jornada. Al día de hoy ya tenemos ingresado 248 solicitantes de asilo, desde la apertura en la tarde de ayer cuando estuvimos juntos allí y le dimos la bienvenida al primer grupo de personas. Y el punto más importante que quiero destacar hoy es que en cualquiera de nuestros refugios su pilar de funcionamiento es el gerenciar cada caso, preguntarle a cada quien qué necesita para dar el siguiente paso en su vida. Tras la apertura del Centro Humanitario de Emergencia en Randall's Island, se espera que la antigua base de la Marina de los Estados Unidos, conocida como Floyd Bennett Field, sea adaptada como un nuevo refugio para migrantes bajo un nuevo acuerdo con el gobierno estatal de Nueva York. Desde Randall's Island en la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN24.